Aquí vemos otro producto, esto se dice que es salsa de conchita, esto fue comprado en la bodega de la comunidad Mano Saíd del municipio de San Juan y Martínez de la provincia de Pinar del Río, miren salsa de conchita, miren en que condiciones viene esa salsa que dicen que está hecha en la conchita de Pinar del Río, donde mejor se elabora los mejores purés y las mejores salsas de conchita, y miren en las condiciones en que viene eso, miren eso parece agua de churro, eso no parece salsa de conchita, esto es lo que mandan para la población, esto no se sabe ni de qué está hecho eso, miren, y así mismo la población lo compra, la población se conforma con esto que está viniendo, miren la calidad de esa salsa, y el pueblo debe conformarse con lo que le mandan, no pueden exigir sus derechos, no pueden exigir nada, ahí está, miren. La salsa de conchita se hace de tomate, donde la salsa de conchita, la salsa esa de puré se hace de tomate, no se hace de ese tipo de color, eso está mal elaborado, y así mismo se lo mandan al pueblo, esto es para que lo vea el mundo entero, lo que estamos comiendo, de lo que nos estamos alimentando, y nadie protesta, nadie dice nada, tenemos que conformarnos con los que nos manden.